Cinco canciones que escribió el cantante y compositor Mario Cáceres, dale play Vamos a ser felices, felices los cuatro Que agrandamos el cuarto Terminando en el jacuzzi Oh sí, oh sí A mí me gustan mayores Y te hacen que llaman señores Necesito vacaciones Y dolores de cabeza Pero no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó Déjame saber aquí en los comentarios Que otra canción sabes que escribió Cáceres Y recuerda que el talento nacional se apoya por aquí Por nuevas canciones